Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Ajax y Barcelona son los primeros semifinalistas de la UEFA Champions League luego de vencer en sus respectivas llaves y aquí te vamos a contar cómo lo hicieron. Barcelona venía con una victoria de visitante en Old Trafford por un tanto a cero, así que solamente debía aguantar el cero en su puerta para asegurar su paso a semis. Pero el equipo culea abrió el marcador a los 16 minutos tras una jugada de lujo de Messi que venció la resistencia de De Gea. Cuatro minutos después, el arquero español no pudo contener un nuevo disparo de Lio. Con 2-0 en el marcador finalizó el primer tiempo. Sobre el minuto 61, Coutinho sentenció el compromiso con un remate fuera del área. El marcador global fue de 4-0 para el equipo azulgrana, que se enfrentará al vencedor de la llave que enfrenta al Liverpool y al Porto. Por otra parte, Ajax de visita en Turín dejó por fuera a la Juventus de Cristiano Ronaldo. El equipo italiano se fue adelante a la media hora del partido gracias a CR7, pero rápidamente reaccionaron los holandeses con una anotación de Van de Beek. En la segunda parte, The League puso en ventaja a Ajax y así le dio el golpe final a los dirigidos por Massimiliano Allegri. Los Godensone se verán las caras en semifinal con el vencedor de la llave entre Tottenham y Manchester City. ¿Crees que alguno de estos dos equipos llegue a la final de la Champions League en Madrid? No olvides contestar en los comentarios. Eso fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.